Gracias por continuar con nosotros aquí en Dominicana buenas noches y al principio del programa en nuestra introducción yo decía que este hombre yo creo que lo conozco hace mucho pero creo que él me conoce más a mí porque mi entorno familiar lo mencionan a él como alguien de toda la vida o sea que tal vez me vio andando en panty por la casa y algo así y no no lo recuerdo sin embargo se ha constituido en un soporte y un aliado del cual vamos a hablar de temas sumamente interesantes en este primer año de la gestión del gobierno de Luis Abinader que ha hecho él en la dirección que le compete en la oficina metropolitana de servicios de autobuses nosotros recibimos a Radamés González. Radamés hola. Muchas gracias. ¿Cómo te trata? Muy bien, muy bien. Pasa y siéntese aquí en su casa. Y no vaya a creer que yo soy tan viejo si te ve así. No, pero al contrario yo soy una chiquitica y yo sé que tú eres un muchacho tal vez, ¿verdad? Así es, así es. Pero me cuentan de esos, de esos. No, no, hay una gran relación con toda tu familia, con tu papá, con tus tíos, con tu abuela. Claro. Tus abuelos. Te quieren mucho, te quieren mucho. Así es. Radamés, ¿en qué momento tú sabías que ibas para la oficina metropolitana de servicios de autobuses? Mira, yo. Haciendo un recuerdo este primer año. Conversé con el presidente de la República en ese entonces candidato. Ajá. Con el deseo de apoyarlo. Ajá. Él en ese momento entendía que yo iba a aspirar a diputados. Y yo le dije, en ese momento, yo le decía tú. Yo le dije, yo aspiro cuando tú seas presidente. Eh, bueno, pues, él me dijo que escribiera algunas instituciones que me interesaran. Yo nunca lo hice. Porque después, él me dijo, mucho después, eh, el lugar que él tenía reservado para nosotros. Así lo hicimos, pero uno nunca se prepara hasta que el hecho no ocurre. Ajá. Entonces, tú sabes que los gobiernos, sobre todo, en periodo de transición, son muchas, son muchos los que buscan, pero no son todos los escogidos. Entonces, yo siempre me mantuve a la expectativa de que él decidiera en el lugar que quisiera colocarme. Y en el momento que podía hacerlo. O si te dejaba fuera. O si me dejaba fuera. Eh, porque el gobierno, eh, a pesar de que es amplio, pero todos nos cabemos. Entonces, eh, así sucedió hasta que pocos días antes de la toma de posesión, él no manifestó la intención de que nosotros tuviéramos en esa institución. Eh, institución esta que encontramos en una situación sumamente difícil, que cumplido un año, es, eh, pudiéramos decir, que hemos avanzado bastante. Sí. Esa es la realidad. Entonces, eso quiero ver ahora. Eh, en este año, sobre todo porque tal vez los primeros tres meses son de acoplamiento, de ver cómo funciona el sistema, lo que encontraron, qué cosas hay que mejorar, eh, de ir resolviendo entuertos. Ya tienen un año. ¿Qué ha pasado en este año contigo a la dirección de la ONSA? Mira, lo primero es que nosotros encontramos la ONSA con apenas 132 autobuses en capacidad de operar. Uh-huh. Que de eso solo estaban operando una parte. Eso obligaba a que los corredores donde había ONSA estuvieran en una frecuencia a veces hasta de una hora. O sea, que para pasar un autobús durara una hora. Nosotros logramos en los primeros tres meses, como meta, eh, llegar, llevar esos 300, 132 a 300 autobuses. Y lo logramos. Hoy, nosotros tenemos alrededor de 375 autobuses en capacidad de operar. Eso no significa que los 375 andan en ruta. Eso significa, por ejemplo, que nosotros tenemos de eso alrededor de 60 que están en el Ministerio de Salud Pública, que se utilizan como punto móvil de vacunación y, en otro caso, para el traslado del personal. Eh, y en ruta, eh, casi 200 autobuses. Otros servicios especiales que tienen también otras instituciones. Todos esos autobuses fueron reparados en los talleres de nuestra institución. O sea, no contrataron fuera. No, no, no. Pero anteriormente se hacía fuera. Sí, no, y ahora, precisamente, eh, en esta misma semana, nosotros estamos obligados, porque hicimos una licitación, para reparaciones más profundas, que tienen que ser en talleres externos. Eh, pero lo demás, todo se resuelve en la onza. Nosotros, eh, llegamos y encontramos las recaudaciones en unos 7 u 8 millones de pesos. Mensual. Mensual. Hoy las recaudaciones andan rondando los 30 millones de pesos. Mensual. Correcto. Mira, me parece interesante, porque entonces, y te lo digo por un señor que llamó en el programa, en el matutino, que me dice, un mensaje para Radamés González, de la onza, que mi hija trabaja ahí, y lo que gana son 10 mil pesitos, que le aumentaron a todo el mundo, y a ella no, o a un grupo que no. ¿Qué está pasando? Porque si hay una mayor recaudación, tú tienes acceso a tener un mayor salario, mejor, y ahora bajo tu dirección. Mira, mira qué sucede. Uno de mis compromisos es precisamente el reajuste de sueldo de los empleados de onza. Ahora, ¿qué resulta? Que hay una escala salarial que la maneja el Ministerio de Administración Pública. Ajá. Para tú salirte de ella, tiene que ser autorizado. Pero también resulta que el dinero que nosotros recaudamos no lo podemos utilizar para nómina. Solo lo podemos utilizar para comprar o pago de autobuses. Nuestra partida presupuestaria tiene específicamente lo que nos corresponde para nómina. Pero yo sé que transcurrido este primer año, el presidente de la República también tiene el deseo de que a los empleados públicos se les mejore su condición de vida. Te lo digo porque, por ejemplo, eso que tú mencionas del Ministerio de Administración Pública es un poco relativo o subjetivo. Porque hay instituciones que un chofer gana a veces más que una secretaria de la ONCE. Así es. Entonces, la situación de la escala es una disparidad bastante fuerte que la tiene el propio Ministerio de Administración Pública. Así es. Hay un asistente que te gana 172 mil pesos en una institución y hay otra que te gana 5 mil pesos. Entonces, no puede ser el propio Ministerio de Administración Pública el que se tome como referencia. En este caso, yo entiendo que tú, como una persona justa y de visión, estás tratando de que eso se cambie. Así es. ¿Cómo, cuándo y dónde? Bueno, precisamente nosotros nos reunimos con el ministro y le dijimos de la necesidad de nosotros modificar la escala salarial de nuestra institución. El que menos gana y el que más gana ya. Sí. Bueno, el que menos gana, gana 10 mil pesos. Imagínate. Y lamentablemente, en muchos casos son los que más trabajan. El caso de los mecánicos. Sí. Ahí hay mecánicos que ganan 15, 18 mil, 20 mil pesos. Pero te resuelven un problema de muchos miles y están permanentemente ahí. Entonces, eso habrá que mejorarlo, que yo pienso que en este segundo año debe hacerse. Hay una cosa que quiero señalar, porque en un momento por desinformación se quiso decir, mire, nosotros encontramos la cantidad de autobuses que dije y hoy tenemos otra cantidad. Sin embargo... Repite las cantidades. En contraste... 132. 132 y ahora actualmente... Para ponerte un ejemplo, en Santiago, cuando nosotros fuimos a ornamentar el encargado del módulo de allá, habían dos autobuses funcionando. Dos. Dos. Para Santiago completo. Hoy tenemos cerca de 40. 132 decía, hoy 375. Sin embargo, en la utilización del combustible, a un año de cumplida esta administración, nos hemos minimizado por encima de 600 mil galones de combustible. Lo que quiere decir que nosotros, más de 100 millones de pesos, le ahorramos a nuestra institución y al Estado Dominicano en el combustible que nosotros utilizamos. Si a eso usted le suma el hecho de que las recaudaciones se han casi cuatriplicado, evidentemente que es una diferencia bastante grande entre lo que existía y lo que hoy existe. Me imagino que el presidente en este año de balance hará como el señor en la Biblia, que le dio cinco talentos, tres talentos y un talento, y después vio quién los puso a producir y al que no produjo nada lo sacó y le quitó lo único que tenía. Vamos a ver si va a ser así. Hay algo que estoy viendo dentro de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses que se está desarrollando y es los lectores, para que las personas puedan pagar también con tarjetas de crédito. El alcance de todo esto, ¿dónde se está desarrollando? ¿Para cuándo estaría la matrícula completa de los 300 y tantos autobuses? Mira, nosotros encontramos, lamentablemente, un contrato que se había hecho a través de Intran con una compañía que no lo hemos podido romper, a pesar de que no es de nosotros. Sin embargo, no nos ha quedado bien. Tiene muchas trabas. Sí. La intención que nosotros teníamos es que ya a esta fecha todos los autobuses pudieran tener los validadores para el pago con plástico. Al momento solo tenemos un corredor, que es el corredor de Ciudad Juan Bosch. ¿Por qué es más fácil? ¿Por qué es más fácil? Porque normalmente el pasajero de ahí llega a la San Vicente al punto del metro. Entonces, las tarjetas que se están utilizando son recargables solo en la estación del metro. Tú no puedes exigirle a un ciudadano que vaya a tomar el autobús que tenga que ir a recargar la tarjeta solo a un punto o a dos puntos. Tú tienes que crear las condiciones para que esas tarjetas se puedan cargar como los teléfonos, que tú en cualquier farmacia, en cualquier colmado, en cualquier banca de apuestas puedas recargar la tarjeta para de esa manera nosotros erradicar la utilización del dinero en efectivo en los autobuses. Hacia allá vamos. Teníamos previsto que en esta misma semana pudiéramos poner el corredor de la 27, pero por esas dificultades que te decía, no lo logramos. Pero, sin temor a equivocarme, una de las ilusiones que tengo es ver de qué manera el pasajero que utiliza el autobús de la ONSA no tiene que necesitar dinero en efectivo para abordar el autobús. ¿Para cuándo tú entiendes que estaría esto a su totalidad? Antes de que concluya el año, yo pienso que tenemos la obligación de hacerlo así. Porque, además, nosotros llegamos a la institución y dijimos que estábamos obligados a hacer de la ONSA una institución eficiente, fundamentalmente transparente y humana. Entonces, eso nos va muy bien en lo que tiene que ver con la transparencia. En el momento que nosotros no utilicemos dinero en efectivo. Entonces, ahí, retomando tal vez esto, ustedes están haciendo una transformación. Si yo te dijera ahora, Radamez, tú encontraste 132, tienes 340... 75. 375. ¿Cuánto le faltarían a la zona que dirige, que tiene jurisdicción la ONSA para poder estar correcta? ¿O ya con esa capacidad...? Con esa capacidad nos estamos manejando bien. De hecho, en la licitación que se hizo, se pretenden reparar otros 100 autobuses. Digamos que para el principio del año que viene, nosotros pudiéramos tener alrededor de cerca de 500 autobuses. Hay otras situaciones que nos van a ayudar y es que hay muchas localidades pidiendo que se le abran corredores de la ONSA. ¿En Santo Domingo? En el mismo Santo Domingo. Por ejemplo, hay la exigencia de que se abra una ruta que llegue hasta Pedro Brán. Hay la exigencia de que se abra una ruta en la Jacobo Masluta. En varios puntos. Ahora, que resulta que antes la ONSA tenía la posibilidad de hacerlo. Pero después de la aprobación de la ley 63-17... La de tránsito. Correcto. Esas condiciones solo las tiene el INTRAN. Para nosotros, ir a una ruta, el INTRAN tiene que autorizarlo. Por eso, cada vez que van a pedirme que abra un corredor, yo tengo que referir las personas que me lo piden hacia la dirección del INTRAN, porque son ellos los facultados a dar la autorización de operación. Pero yo supongo que como el INTRAN también es una institución hermana y del gobierno, ustedes tendrán una comunicación directa y sabrán que no se les va a poner traba, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, eso es solamente la burocracia. La burocracia. Yo pienso que, te reitero, que con esa inyección de otros 100 autobuses más, nosotros estamos en condiciones de abrir dos o tres corredores más. igual que nosotros desde el primer momento lo hemos estado diciendo, las solicitudes que tenemos, por ejemplo, de San Francisco, Macorí y de Puerto Plata. Que abran ahí corredores. Correctamente. Y es importante esos dos pueblos porque ambos tienen varias universidades. Claro. Y para los fines de los estudiantes y demás. Y además que se mueve mucha gente. Estoy de acuerdo. Pero mira lo que yo veo ahora. La OMSA, que se escribe O-M-S-A, es Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, creo que va a tener que cambiarse por O-N-S-A, Oficina Nacional, porque hace rato que dejó de ser metropolitana. Así es. Desde que se fue a Santiago, desde que te la están pidiendo en otras partes que no es la zona metropolitana. Y la tenemos en Barahona también. En Barahona. Entonces, tú tienes la OMSA en varias provincias del país, ya no es metropolitana. Así es. Ya es nacional. Ahora lo que hay es que extender el brazo a todo esto. ¿Cambiará el nombre? ¿Cambiará la estructura de la OMSA para tener el alcance a nivel nacional y empezar a operar de esta forma solamente recibiendo los permisos del intran? Mira, la OMSA tiene que cambiar porque la ley, la misma ley, manda a que la OMSA cambie, que se convierta en operadora. Ok. Pero estatal, pudiera ser una empresa pública o una empresa público-privada, un capital mixto. Claro está, para tú convertirla en capital mixto, tienen que darse una serie de condiciones que no son tan fáciles. ¿Por qué? Porque ningún inversionista va a hacer inversión, baja la redundancia, en una institución deficitaria. Y no es deficitaria por, simple y llanamente, por mala administración. Es deficitaria porque las rutas, los corredores de la OMSA son inmensos y lo que cobran son 15 pesos. Claro. Entonces, una guagua, por ejemplo, que sale de la prolongación 27 y que llega al hipódromo, cualquier servicio de transporte en esa distancia hay 4 o 5 pasajes. Y no a 15 pesos, sino a 30, a 35, en otro caso a 40. Entonces, no hay forma de que nosotros podamos operar con mucha ganancia. Mientras tengamos esa ruta tan larga y tengamos el precio tan barato, evidentemente que no vamos a tener ganancia. Por eso, el presidente de la República insiste tanto en que mejoremos el transporte. Porque si nosotros logramos, como lo tenemos hoy, por ejemplo, en la 27 de febrero, que tenemos frecuencia a 3 minutos, la gente se va a motivar a utilizar los servicios nuestros. Porque no se usaban antes porque para tú esperar una guagua de la OMSA duraba una hora. Hoy, gracias a Dios, no. Hoy, cada 3 minutos, 5 minutos, pasa un autobús. Otra cosa que nosotros le hemos agregado, de hecho, nos reunimos con el director de la DGC, es el hecho de que cuando se inició la OMSA tenía carriles exclusivos. Hoy eso no existe. Entonces, nosotros, el mismo ejemplo, sacamos un autobús con frecuencia a 3 minutos desde las caobas, desde la terminal C1. Pero cuando quiere venir a llegar a pintura, por el tapón que hay en pintura, a veces se juntan 3 o 4 autobuses. Y es probable que cualquiera de ustedes pudiera ir a la 27 y, en algunos casos, haya que esperar 10 minutos para que llegue un autobús. Y, en otros casos, pasen 3 o 4, todos unos detrás del otro. Y es fruto del entaponamiento de la avenida 27 de febrero. Ahí le toca al entrar enterito. Correctamente, así es. Totalmente. Hay que decir que el incremento en el... Parque vehicular. Sí, el incremento en el parque vehicular y el incremento en los pasajeros que se montan ha sido bastante significativo. Por eso decía al principio que de unos 7 u 8 millones de pesos, estamos recaudando cerca de 30 millones todos los meses. Pero eso es interesante porque el precio sigue siendo muy mínimo, pero están recaudando más, lo que significa que están utilizando la teoría de China, el volumen. El volumen es lo que te da la cantidad. Y eficiencia. Eficiencia. Entonces, yo te voy a decir algo porque esto me he dado cuenta que cuando tú generas un beneficio, ¿qué te digo?, colectivo, también generas intereses o puedes estar lacerando intereses. ¿Son ustedes competencia para los sindicalistas del transporte en este sentido? Porque imagínate tú, si yo tengo que tomar la onza, que me sale más económica, que vamos a hablar de las condiciones luego de esto, y es tal vez más eficiente, pues yo no lo voy a dudar, yo me voy a ir en mi onza. Entonces, esto deja que los choferes de carritos públicos no tengan clientes de la misma cantidad. Mira, una de las cosas que nosotros decíamos cuando llegamos es, utilizando mucho el término eficiencia, porque, ¿por qué nosotros no tenemos más personas que utilizan nuestros servicios? Porque la onza, lamentablemente, siempre ha estado dirigida, lamentablemente, vuelvo a reiterar, no con esa eficiencia que se merece. Entonces, de repente, un pasajero, todos los días el autobús pasa a una hora determinada con mucha frecuencia y, de repente, un día se paralizan y no pasan. Entonces, eso trae como consecuencia que el ciudadano no tenga confianza en esa institución. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es ganarle la confianza de nuestros clientes para garantizar la eficiencia en el servicio, que traerá como consecuencia que ellos sientan que pueden detenerse a esperar una onza. Y ahora yo te pregunto, ¿qué es la otra cosa? Si yo en el carro público me siento cómoda, tengo mejores condiciones, qué difícil. Los carros públicos no cuidan el servicio que dan. No todos. No todos lo hacen y no todos no lo hacen. ¿Qué condiciones tiene la onza? Los autobuses que ahora mismo está dirigiendo Radames González. ¿Cómo están? ¿De eficiencia, de calidad, de cuidado, de higiene? ¿Qué características tienen? Sin temor a equivocarme, lo mejor. Dame dos detalles. Véndemela como si fuera a mí. Nosotros tenemos, que casi nadie lo tiene, autobuses Mercedes-Benz. Esa es la primera. Volvo. Sí. De última generación. Estamos hablando que nosotros tenemos cerca de 200 autobuses del año 19. Nuevo. Los otros que tenemos son del año 16, 15, 16, que también en muy buenas condiciones. Nosotros acondicionamos, antes de un vehículo de eso salir a la calle, hay que lavarlo y desinfectarlo. Y nosotros, con el tema de la pandemia, hemos logrado, aunque es un tanto difícil, tratar de mantener el distanciamiento en los autobuses. Entonces, digo que es difícil porque, primero, cuando el autobús se para, el chofer no puede arrancar hasta que la persona no se monte. Segundo, si hay mucha gente y se quiere montar, la puerta no cierra. Y entonces, ha habido inclusive discusiones con choferes que le dicen a la gente que no se puede montar, que espere el otro autobús. Y la gente, en muchos casos, no lo entiende. No hace caso. No hace caso. Y por eso, a veces, tuve autobuses repletos de gente. Pero nosotros siempre decimos, e inclusive tenemos señalizado, donde la gente debe montarse en los autobuses. De la característica, tú me dices, son de última generación, la comodidad de los asientos, de las agarraderas, todos lo tienen. Había un proyecto de tener Wi-Fi gratis en alguno de los autobuses. ¿Eso existe? ¿Eso se quedó? No, no. Eso actualmente no existe. No existe. Porque eso va en combinación con el tema de los dispositivos que hay que colocar para el pago automatizado. Todo eso. Pero eso está en carpeta. Pero eso se va a resolver. Sobre todo. Yo no sé si tienen aire acondicionado. Sí. Entonces, esas son de las cosas que yo te digo, que si tú las tienes en un autobús. Yo, por ejemplo, cuando voy afuera de aquí, en Madrid, te voy a poner el ejemplo, es un disfrute tú montarte en un autobús en Madrid. Me sale más económico, me sale más fácil. Y más seguro. Totalmente. Y yo sé cuándo va a llegar y todo esto y el pago, todo. O sea, una forma bastante eficiente. Tú sabes el tiempo que va a quedar. De hecho, en el plan tenemos la posibilidad de que nosotros podamos decir a qué hora y en qué tiempo va a pasar un autobús en una parada determinada a través de una aplicación que no es tan compleja. Me parece sumamente interesante, sobre todo lo de la aplicación, porque te diría por dónde va. Claro, exacto. Y al turista eso le puede convenir mucho. Así es. Radamés, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, pasamos completamente al plano de la política del año del gobierno y a repasar cómo ha estado a nivel general este primer año de gestión del presidente Abinader y de sus funcionarios. Así que ustedes no se muevan, seguimos compartiendo con Radamés González, director general de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMS. No se muevan.